Viene pa' mi con toita su casa Correse bien Saca el pecho pa' fuera que lo vea bien Ya se ha fijado el dicho Vamos a morir Vamos pa' él ¡Qué grande! Vamos a morir 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 Ya están aquí los forcados Valientes iguales, no hay ninguno Aquí al pecho descubriendo Retiro al toro sin miedo alguno Dos pasitos pa' delante Nuevo cintura siempre torero Y cuando salga que al toro Yo hago ají Y pa' julaero, Manuel Vámonos, Manuel Vámonos Vámonos, Manuel Hemos estado en la plaza Más importante de todo el mundo Hemos hecho el paseillo Con los maestros más cojonudos En la plaza más famosa Y solo en una En otro espado La mejor plaza del mundo ¿Vos saben cuál es? Plaza del mercado, Manuel Vámonos, Manuel Vámonos Vámonos, Manuel Y así pasamos los años Hemos encontrado día tras día Que más quisieran algunos Estar como yo De corría a corría, Manuel Vámonos, Manuel Y a ti me enfrento De este ruedo complicado Porque agradar a todo el público No puedo Yo sé que tengo un tren Con todo complicado Pero esta vez voy a cogerlo Por los cuerdos No quiero dejarlo escapar Por nada del mundo Y hacerle una buena faena Lo que quiero Por cuando acabe De esta noche todo el mundo Que grite corero, corero, corero Que grite corero, corero, corero Que grite corero, corero, corero Que grite corero ¡Vámonos! 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 ¡Venga, por esta gente! ¡Vamos, señores! Son veinte años que llevo cantando, a ti mi coca, carnaval querido, en estas tablas los mayas y encantos, y a la afición que también me ha cogido, a este concurso que me ha dado tanto, al que le dejo todo lo que sigo. A los currantes del teatro personal de lo mejor, a Miguel da nuestra ton y nuestro amigo José López, y a Juanito, que es su hermano, gloria bendita a los dos. No me olvidaré de la prensa y de la radio, no me olvidaré, le doy gracias por hacer bien su trabajo, aunque alguna vez yo lo critiqué. ¡Venga, por esta gente! ¡Venga, por esta gente! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! ¡Venga! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! Cocioso, viejo, chica! Hey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo... Tranquilo, entramos loco sobre. Tranquilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ese aplauso puntual! Tengo miedo y lo sabes tú, yo te arranqué por mi salud, pero estoy aquí y voy a por fin, no te quiero morir, así que voy para allá, venga todo a empujar. No me dejes aquí, venidme acá, si tú me dices ven y yo lo voy, si tú me dices ven y yo lo voy, y ven que no voy para allá, no me digan más, ven, que le acabo de ir. Para ser un buen forcado hay que ser de un portugal, lo importante es lo primero que sabe hablar, ahora mismo te lo voy a demostrar, unos besos yo les voy a dedicar. Los dulos furcados, pues vamos mucho, guardito los agachos, van a salir al frente del toro. Los dulos furcados, pues vamos mucho, guardito los agachos, van a salir al frente del toro. Los dulos furcados, pues vamos mucho, guardito los agachos, van a salir al frente del toro. Y bajo yo andando a comprar tomas, y bajo en cadera, y a soda no bajo, yo lo bajo todo. Vamos a ver, Manuel, vamos a ver, una pregunta te voy a hacer, imagínate que una mañana, a entrenar nos vamos a una cinta que está en un toque, y se escapa un toro que tiene más cuerno que el abacoque, en medio del campo, y detrás tuya salen vistiendo, ¿qué es lo que harías en ese momento? ¿O sea, te irá corriendo? Sí, 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 pero imagina que en la carrera, te muerzo un tobillo, ¿qué harías, chiquillo? Me subo a un árbol, no hay árbol, me salto la roya, no hay palla, me tiro al río, no hay río, cojones, ¿tú lo que quieres que me coja el toro? ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ah! Vamos, de verdad... Una Burger King de Chipre, una Bobby World de McQuimm, una de... Todo lo quiero, todo lo quiero... Escuchame, José Luis! José Luis, todo lo que? Los oridos, están por ahí? Todo lo que? Si, los oridos, están por 4 El orido está por 4, venga! Escúchame, aquí me vas a mí que están todos peidos Este ni ha hecho un playback, ni lo tocan, ni lo tocan. Mira con el rato, a ver. Nada, 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 el finazo, lo ganó conmigo. Por lo del tema del lenguaje nos están volviendo locos, yo no sé si estoy hablando bien o mal. Hay que tener mucho cuidado que hay un movimiento raro que se llama feminazía y ahí está. Puede que sea la que tiene usted al lado, no sea tan confiado. Por calentar siempre está, voy a decir cuatro cositas y ahora mismo comprobamos, ya verás, cuando hay alguna exaltará. Si yo digo los forcados, ellas dirán. La forcada. Si yo digo miembros de jurado, ellas dirán. Miembros de jurada. Si yo le digo los reyes magos, ellas dirán. La reina es mala. Pero si digo para irte a terminando. Baja es real. ¿Baja qué? Baja, palabra, baja, palabra, baja, palabra, baja, palabra. Baja, bala, 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 bala. Esos trenes rotos que circulan por la vía. Un viaje de entrejora hasta las 35 días. ¡Venga, botón! ¡Bien, botón! ¡Vaya mierda de tremendo! ¡Bien, botón! ¡Bien, botón! ¡Más miedo dan que box! Aquí estamos los que somos, este año es lo que hay Porque el resto no ha salido, está jugando al Fortnite ¡Bien, botón! ¡Bien, botón! ¡El juego del Fortnite! ¡Bien, botón! ¡Bien, botón! ¡Que viva Mario Bros! La cantante Rosalía se ha pagado últimamente Puede ser los entendidos que canta muy malamente ¡Me cago con todo! ¡El don! ¡Que canta malamente! ¡Me cago con todo! ¡El don! ¡Fernando canta peor! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Sí, que canta malamente! ¡Me cago con todo! ¡Malamente! ¡Muy mal, muy mal! ¡No me gusta que a los toros baleas con la minifalda! Baleas con la minifalda Ni con los labios pintados Ni camisas ajustadas La gente mira pa' arriba ¡Ramón! Un poco extrañada Y ese torito ¡Ay, torito guapo! Y en el botín Y no va descalzo El callantito La letra de esto Que cambie de roba O cambie de camello Y ese toro enamorado de la luna Vamos a ver que yo no me entera pena Que los toros se enamoran de la pata Es lo que a mí me dijeron de chaval Si este jurado De ronda a mí me pasa Yo salgo de mi casa Y en pijama Calentito De franela ¿Cuhá? ¡Felizatro! ¡Ah! ¡Ah, papalda! ¡Eh! ¡Los feast! ¡��ida! Y aunque tú No me quiera ¿Cómo hace a Dios? Yo que ya voy sin nudo, ya no sé dónde Y en vez de yo dejarte irme con otro Cada año yo vuelvo, cada año yo vuelvo con nuevos sones Porque en el carnaval aquí yo quiero seguir Aquí llevo media vida dándolo todo por ti Porque en el carnaval aquí yo quiero seguir Aquí llevo media vida dándolo todo por ti Dándolo todo por ti, dándolo todo Y seguiré cantando el carnaval Te arroparé de gente que esté loca como yo Y que disfrute de la vida cada instante Que es como un toro que te viste con grabura y con flor Y seguiré sonriéndole a la vida Me enfrentaré de frente como los porcados Porque en el carnaval aquí yo quiero seguir Yo seguiré Y seguiré luchando todo a todo Yo buscaré los golpes que se toman y me den Porque yo sé que nunca me encontraré el sol Resistiré Resistiré ¡Viváis todos vosotros! ¡Por ti! ¡Viváis todos vosotros! 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 ¡Vamos todos vosotros! ¡Vamos todos vosotros! Gracias.